Para 2023, todas las dependencias del gobierno del estado, organismos, municipios y poderes tienen garantizado los recursos necesarios para su operación. Sus programas y proyectos contarán con presupuesto suficiente e incluso mayor que el ejercido este año. Así lo informó el secretario de Finanzas y tesorero general, Carlos Garza Ibarra, en conferencia de prensa, en la cual destacó también que el gobierno de Nuevo León cerrará el año con la calificación de sostenible en su deuda en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Explicó que el año entrante, como establece la Constitución Estatal, se ejercerá la reconducción presupuestal y que el monto presupuestal que se ejercerá será el mismo que se ejerce en 2022 de 118 mil 194 millones de pesos.